La democracia es cuestión de todos los días y de todos los ciudadanos, de grandes y pequeñas decisiones. En el Tribunal Electoral trabajamos para que tu voz sea respetada. Resolvemos a favor de la igualdad política entre mujeres y hombres. Defendemos las decisiones que toman, con autonomía, los pueblos y comunidades indígenas. Nuestras sentencias garantizan el respeto a tus derechos político-electorales. Consolidan nuestra democracia. Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación. Tú tomas la decisión. Nosotros la protegemos. En el Tribunal Electoral protegemos los derechos político-electorales de las y los mexicanos. En los últimos tres años atendimos más de 60.000 asuntos, 8 de cada 10 interpuestos por ciudadanos y en este año resueltos en apenas 11 días. Trabajamos por la igualdad entre mujeres y hombres y por la autonomía de los pueblos y comunidades indígenas. Somos referencia para tribunales locales y extranjeros. Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación. Tú tomas la decisión. Nosotros la protegemos. El Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación emitió, previo a la jornada electoral, importantes resoluciones para dar solidez a la figura de candidaturas independientes. Con dichos criterios, se garantizó su participación en condiciones de equidad para el proceso electoral 2014-2015. Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación. Tú tomas la decisión. Nosotros la protegemos. ¿Qué tal? Bienvenidas y bienvenidos. Gracias por su atención. Como cada lunes, les invitamos a que nos acompañen a conocer todos los eventos destacados de la agenda político-electoral que se desarrollará durante esta semana. Soy Federico Mora y les invito a que nos acompañen. Estos son los avances. La magistrada María del Carmen Alaniz Figueroa, de la Sala Superior, participará como integrante del Grupo Central de Integridad Electoral en Nueva York. El magistrado Salvador Navagomar, también integrante de la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, asiste al sexto encuentro de magistradas y magistrados electorales de la primera circunscripción plurinominal. En el arte de juzgar, el magistrado Juan Manuel Sánchez Macías, de la Sala Regional Jalapa, platica con el ilustrador Alejandro Herrerías. Bueno, les presentamos ahora las efemérides que celebramos esta semana. Hoy, lunes 2 de noviembre, celebramos el Día de Muertos, una mezcla entre la cultura prehispánica y la religión católica. Tradición mexicana declarada Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO en 2003. El 3 de noviembre de 1792, en la Nueva Galicia, actual estado de Jalisco, se funda la Real Universidad de Guadalajara. El 6 de noviembre es el Día Internacional para la Prevención de la Explotación del Medio Ambiente en la Guerra y los Conflictos Armados. En tanto, el 7 de noviembre se celebra el Día del Ferrocarrilero. Vamos a dar inicio con nuestra agenda semanal. Comenzamos. Y bueno, les presentamos la agenda del máximo órgano jurisdiccional en materia electoral. El 2 y 3 de noviembre, la magistrada María del Carmen Alaniz Figueroa, integrante de la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, participará como integrante del Grupo Central de Integridad Electoral en las reuniones que se llevarán a cabo en la ciudad de Nueva York, en los Estados Unidos de Norteamérica. Durante estas reuniones se analizará la situación política de países como Guinea, Urundi, República Democrática del Congo, Nigeria y Venezuela. Esto con el fin de lograr elecciones más democráticas y transparentes. Mientras tanto, el jueves 5 de noviembre a las 12.30 horas, el magistrado Salvador Navagomar, integrante de la Sala Superior de este Tribunal Constitucional Electoral, asiste al sexto encuentro de magistradas y magistrados electorales de la primera circunscripción plurinominal en la Paz Baja California, donde participará en la mesa número 2 con el tema federalismo y la tutela de los derechos humanos. Bien, ahora les presentaremos la agenda de las salas regionales del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación. Y les comento que el día 3 de noviembre a las 18.30 horas, las magistradas María Amparo Choncuy y Marta Concepción Martínez Guarneros, así como el magistrado Juan Carlos Silva Adaya, quien es presidente de la Sala Regional Toluca, al igual que las magistradas que son integrantes de esta misma sala, asisten al primer informe de labores de la magistrada presidenta Gabriela Nieto Castillo del Tribunal Electoral del Estado de Querétaro. También participa el magistrado Juan Manuel Sánchez Macías, integrantes de la Sala Regional Jalapa. Están invitadas e invitados integrantes de tribunales electorales del país. Este evento tendrá verificativo en la calle Madero, número 70 de la Colonia Centro Histórico, allá en Querétaro. Mientras tanto, el 3 y 4 de noviembre, a partir de las 9 de la mañana, el personal jurisdiccional de la Sala Monterrey asiste a la actividad académica en el módulo 10, trabajo colaborativo. Este evento es organizado por la Sala Regional Monterrey y la Escuela de Gobierno y Transformación Pública del Tecnológico del Estado. Tendrá verificativo en las instalaciones de la misma de la Sala Regional Monterrey. Y les comento también que el 4 de noviembre, a las 16 horas, el magistrado Octavio Ramos Ramos, quien es integrante de la Sala Regional Jalapa, imparte el curso Taller de Derecho Electoral. Este evento es organizado por el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, el Instituto Electoral Veracruzano, la Facultad de Derecho de la Universidad Veracruzana y el Grupo Cultural Consejo Jurídico Estudiantil. Tendrá verificativo en el aula magna Guillermo Ortiz Mayagoytia de la Facultad de Derecho de la Universidad Veracruzana, allá en Jalapa. La Sala Regional Toluca de la Quinta Circunscripción Provinominal del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación organiza el ciclo de conferencias Pueblos Indígenas y Autodeterminación y Justicia. Este evento se realizará el jueves 5 y viernes 6 de noviembre en las instalaciones de la Sala Regional Toluca. La inauguración tendrá verificativo este jueves 5 de noviembre a las 10 de la mañana y estará presidida por el magistrado presidente Juan Carlos Silva Adaya, así como las magistradas María Amparo Choncuy y Marta Concepción Martínez Guarnero, integrantes de la Sala Regional Toluca. Durante estos dos días se realizarán conferencias magistrales, mesas de trabajo y presentación de libros. Participan expertas y expertos en el tema para conocer más detalles de los temas sobre este evento y de este evento en sí. Los participantes y horarios pueden ser consultados en la página de internet que aparece en estos momentos en su pantalla. Y bueno, en tanto, el 6 de noviembre a las 12 horas, el magistrado Juan Manuel Sánchez Macías, lo dijimos integrante de la Sala Regional Jalapa, participará en la mesa de trabajo número 15 con el título Las Candidaturas Independientes, una nueva realidad nacional. En el marco esto del vigésimo séptimo curso anual de apoyo al posgrado en Derecho de la Universidad Nacional Autónoma de México. Organiza el Colegio de Profesores Investigadores con actividades académicas formales en universidades extranjeras de excelencia AC y tendrá verificativo en el Salón de Plenos de la Sala Regional Jalapa, allá en Veracruz. Bueno, ahora les comento, esta es la agenda de las autoridades electorales locales e iniciamos informándoles que el Centro de Capacitación Judicial Electoral del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, dirigido por el doctor Carlos Baez Silva, impartirá a 27 funcionarios del Instituto Electoral de Yucatán el curso virtual denominado Reforma Electoral 2014, criterios e interpretaciones. El curso tiene como objetivo ofrecer una visión integral de las modificaciones legales, así como de los criterios emitidos por el tribunal que son base para el desarrollo de los procesos electorales. El consejero electoral Carlos Pavón Durán, coordinador del curso, precisó que este curso durará seis semanas terminando hasta el 4 de diciembre. El consejero Pavón anunció también que en el 2016 se abrirá un diplomado en Derecho Electoral que será complemento de este curso que les acabamos de informar. Bueno, en tanto, el Instituto Electoral de Chiapas integró e instaló el Consejo Municipal Electoral de Tapilula, Chiapas, el cual se encargará de organizar, desarrollar y vigilar el proceso electoral local extraordinario 2015-2016 para la elección de miembros de ayuntamiento de dicha localidad. La jornada electoral se llevará a cabo el 6 de diciembre del presente año y las campañas electorales durarán de 26 días, iniciando este 7 de noviembre para finalizar el 2 de diciembre próximo. Y en otra información, el Instituto Electoral del Distrito Federal anuncia que en lo referente a la consulta ciudadana sobre presupuesto participativo 2016, ya se puede emitir opinión a través del sistema electrónico por internet. El Instituto les recuerda que para opinar a favor o en contra de alguno de los proyectos que se someterán a consulta en las 1.793 colonias y pueblos del Distrito Federal en la modalidad por internet, será necesario entrar al portal del Instituto Electoral del Distrito Federal durante el periodo de funcionamiento del sistema electrónico por internet, que estará abierto hasta el 4 de noviembre con dispositivos móviles y el 3 y 4 de noviembre en los módulos de opinión que se localizarán en las 40 direcciones digitales del Instituto Electoral del Distrito Federal y puntos de gran afluencia, se instalará un centro de atención telefónica que brindará soporte técnico. En otra información, el Instituto Electoral de Querétaro, el Instituto Nacional Electoral, la Universidad Autónoma del Estado y equipos feministas anunciaron la realización de los foros regionales de evaluación de la paridad de género y participación política de las mujeres Querétaro 2015. Estos foros se llevarán a cabo los días 6, 9, 11 y 13 de noviembre en el campus de Jalpan, de Serra, Amealco, Cadereyta y Querétaro, respectivamente. Puede consultar la página electrónica del citado instituto para mayores informes y también para saber acerca del registro. Bueno, nos vamos a Veracruz porque el Instituto Electoral de ese estado llevó a cabo reunión de trabajo con el Comité Organizador del Concurso Nacional Juvenil de Debate Político. Durante la reunión básicamente se analizaron las propuestas para integrar el jurado calificador, las propuestas de moderadores en cada una de las sedes y etapas y, en general, la logística del concurso juvenil de debate político. Se destacó también en la reunión que la etapa nacional del concurso se realizará los días 10, 11 y 12 de noviembre en Ixtapan de la Sala. Y en otras actividades académicas, les comento, en total se recibieron 293 trabajos para el concurso de ensayo México y su ciudadanía, promovido, lo dijimos, por el Instituto Electoral de Querétaro dentro del plazo establecido en la convocatoria del mismo. Los ensayos serán evaluados por un jurado calificador integrado por expertos y la ceremonia de premiación de las dos categorías, de 14 a 17 años y de 18 a 23, se realizará el 18 de noviembre en las instalaciones del organismo electoral allá en el estado de Querétaro. Y sí, como también hacemos libros, estas son las recomendaciones editoriales. Esta semana de nuestra Biblioteca Electoral les presentamos criterios relevantes. Proceso Electoral Federal 2011-2012, que contó con la coordinación de jurisprudencia y seguimiento y consulta. En este libro se detalla que el proceso electoral federal 2011-2012 ha sido catalogado como uno de los procesos más complejos de la historia. Esto por ser el más vigilado, transparente y concurrido, ello en gran parte a los 129 cargos de elección popular que se votaron, entre los cuales se encontraba el de presidente de la República, 128 senadores, además de los 500 diputados. En este contexto, el Tribunal Electoral resolvió oportunamente 14,436 medios de impugnación, entre ellos el relativo a la elección presidencial. Una vez resuelto el cúmulo de asuntos, la Sala Superior procedió a formular un cómputo final de la elección, la calificó como válida y declaró presidente electo, hecho con el que concluyó el trascendente proceso electoral. Criteros relevantes, proceso electoral federal 2011-2012 y todos los libros de nuestra biblioteca electoral se encuentran disponibles, ya lo saben ustedes, para consulta en la página de internet del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, donde también se pueden solicitar o descargar. Esta semana en el Arte de Juzgar, les presentamos el jueves 5 de noviembre a las 10.30 de la mañana, la participación del magistrado Juan Manuel Sánchez Macías de la Sala Regional Jalapa, quien tiene una interesante plática con el ilustrador Alex Herrerías. El ilustrador para niñas y niños Alejandro Herrerías nació en México, Distrito Federal, estudió diseño y comunicación visual en la UNAM, se especializó en ilustración en el Centro Cultural España. Por su trabajo ha recibido el premio al diseño en la categoría de ilustración en 2014, la medalla Behance en ilustración en el Behance Portfolios Reviews en 2013, la mención honorífica del XXIII Catálogo de Ilustradores de Publicaciones Infantiles y Juveniles 2013, otorgada por Conaculta. Además, una mención de plata en los premios al diseño en ilustración en 2011 y además también fue seleccionado para el concurso de cartel Invitemos a Leer. Ilustró en su totalidad Niños con Valor, una publicación dirigida a la niñez mexicana con el objetivo de difundir y fortalecer valores morales entre los que destaca la justicia. Actualmente trabaja en medios digitales, es miembro fundador de la Asociación Mexicana de Ilustradores. Acompáñenos pues en el arte de juzgar este 5 de noviembre a las 10.30 de la mañana y su repetición el domingo 8 de noviembre por plataforma electoral, el canal de televisión por internet del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, en este espacio donde juzgar se vuelve un arte. Bueno, vamos finalmente a la agenda electoral del mundo. Y les informo que cinco candidatos a parlamentarios de la provincia del Sinaí Norte de Egipto se retiraron de los comicios tras el asesinato de un aspirante por el partido Nour Islamista. El partido Nour, único grupo islamista participando en las elecciones parlamentarias, emitió un comunicado en el cual demanda de las autoridades investigaciones rápidas para esclarecer el asesinato así como sus causas. Las elecciones para la segunda etapa electoral en las restantes 13 gobernaciones del país, incluyendo Sinaí Norte, están programadas para realizarse los días 22 y 23 de noviembre, marcadas por olas de violencia en Egipto. Por otro lado, el gobierno central de Ucrania requiere celebrar el 15 de noviembre las elecciones comunales que no pudieron tener lugar el domingo 25 de octubre en el este del país. Pero por ahora, la coalición no ha llegado a un acuerdo sobre la disposición correspondiente. Este mismo 15 de noviembre, numerosas ciudades celebrarán una segunda vuelta electoral a fin de definir las alcaldías en Turquía. También les comento que el Jurado Nacional de Elecciones del Perú promulgó el Reglamento de Propaganda Electoral, Publicidad y Neutralidad en el Periodo Electoral. En el reglamento queda establecido que un mal uso de la propaganda o publicidad durante los meses de campaña electoral será sancionado con multas. Las elecciones generales de Perú de 2016 se realizarán el 10 de abril de ese año para elegir al presidente, vicepresidentes, congresistas de la República y parlamentarios andinos para el periodo 2016-2021. En el caso que ninguno de los candidatos presidenciales obtenga más del 50% de los votos válidamente emitidos, se realizará una segunda ronda electoral el 12 de junio de 2016. Amigos, y antes de despedirnos, les queremos comentar que el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación ha desarrollado una aplicación gratuita para dispositivos móviles denominada Tribunal Abierto, la cual busca fortalecer un modelo de gobierno abierto en la gestión de este máximo órgano jurisdiccional. Dicha herramienta cuenta con seis apartados. Avisos, que es la sección de anuncios de sesión pública y eventos relevantes, que cuenta además con la posibilidad de registro para que el interesado pueda recibir notificaciones en su dispositivo móvil y éstas sean registradas en la agenda, recibiendo alertas que invitarán a seguir las sesiones públicas. Las sentencias en dos líneas. Explica de forma breve, sencilla, clara, y con lenguaje ciudadano, el sentido de las sentencias relevantes discutidas en la sesión pública de resolución de la Sala Superior. Boletines. Se podrán consultar todos los boletines de prensa del Tribunal Electoral, tanto de la Sala Superior como de sus salas regionales. Plataforma electoral. El acceso para ver el canal de televisión por Internet del Tribunal Electoral en el propio dispositivo móvil, el cual tiene disponibles todos los programas al alcance de la mano. Llámanos. Es la liga para comunicarse telefónicamente mediante una línea directa y exclusiva para este servicio a fin de resolver dudas en relación con el uso de la aplicación. Contacto. El apartado de comunicación mediante número telefónico, acceso a redes sociales, correo electrónico, así como la opción de emplear el GPS del dispositivo para llegar a la Sala Superior. Te invitamos por ello a conocer y descargar dicha herramienta de información en la página de Internet del Tribunal Electoral. Y bueno, así llegamos al fin de esta agenda político-electoral. Gracias por su atención y nos vemos en una próxima emisión con lo más destacado de las actividades político-electorales. Gracias por su compañía y nos vemos la próxima. Intérpretes, músicos, pintores, escultores, escritores, todas y todos los artistas tienen algo que decir en cuestión de justicia expresado a través de su arte. Serán invitados por magistradas y magistrados a platicar con el fin de encontrar el punto de unión entre la impartición de justicia y el arte. Acompáñalos en estas amenas charlas. Aquí, en Plataforma Electoral, el canal de televisión por Internet del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, en donde tú tienes mucho que ver. El Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación reducirá en 497.3 millones de pesos su presupuesto para 2016, 15.8% menos de lo que ejerció este año. Con eficiencia y voluntad, se logrará un adecuado ejercicio presupuestal el próximo año cuando se renovarán 12 gubernaturas, 13 congresos locales y 1.394 ayuntamientos. Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación. Tú tomas la decisión, nosotros la protegemos.